Muy buenas gentes, soy Yeddyk. Bienvenidos a una nueva partida de Apex Legends en PlayStation 4. He subido un poquito la sensibilidad, después de la partida de ayer. No, no. Con la última que jugué con NOMED, subí la sensibilidad. La que jugué a ella con Gibraltar ya tenía la sensibilidad. He echado una antes. Cada de daño 6 kills, seguro. No, 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 no sé si sube. Dijo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a decir que no, por favor. Vamos a decir que no. Osea mira que puede haber cosas. Es que es que prefiero... No, 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 no. Los llevabros también son nuevos refazos de mi. Solartiendo. Solariado. No, 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 no. ¡No! ¡No! Bueno, además salido de aquí. Están looteando en vez de curarse, como vengan nos van a revertar, porque queda uno aún. Vamos a quitar esta mira. Bueno, pues ya no queda nadie, ¿no? Queda uno. ¡No! 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 Esto revienta. Nos estamos dividiendo mucho. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué se puede hacer por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo levantas o no? ¡Eh, let's be us! We're with the new kill leader. I bet that care package has some sweet gear for us. ¡Contact with targets! ¡Levantalo! Cuanto lo voy a dejar el Kraber esta vez, eh. Ya está, ya voy a dejar el Kraber. ¡Vamos, tirate a curación, azulito! ¡Vamos, tirate a curación, azulito! ¡Pfff! ¡Tengo un momento para curar! Vale. ¡Vale! Queda un pelotón. Y lo que no puedo permitir es que resucite. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? Me ha parecido oír algo por aquí. Tengo el dedo apretado para salir de aquí en forma sombría. No he dejado el craver, espero no arrepentirme. La zona es muy larga. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No entiendo. Están. Están aquí. No entiendo. Yeah, pero no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo las suegras. Rechargamos hacia las que se descansez. Aguantirón de la s�ena. Lamentar de la comesando a la frente. Las que se descansez. Casiar la numeración. ¡Vamos! ¿Entramos? ¡Vamos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! Cuento un poco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay que acabar así Me está gustando la nueva sensibilidad Me está gustando la nueva sensibilidad Sí, 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 sí Un segundo puesto Con un K antes Ahora una victoria con un K Y 7 kills Y la de ayer un cuarto puesto En plan solo con Gibraltar con 1,2k Me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!